¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar lengua y literatura, cursos y monográficos. Vamos a seguir con el repaso de la morfología y en esta ocasión trataremos de las preposiciones, que es una lista muy cerrada, puesto que en español tenemos 19 preposiciones actualmente. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay más vídeos disponibles sobre lengua y literatura dirigidos a todos los niveles académicos. De manera que comenzamos. Las preposiciones son palabras que sirven para relacionar otras palabras dentro de la oración. Fijémonos. Dar gato por liebre. La preposición por relaciona dos sustantivos, gato y liebre. Difícil de creer. La preposición de, en este caso, relaciona un adjetivo que es difícil con un infinitivo, con un verbo, que es creer. La lista de preposiciones es esta. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras. Antiguamente decíamos también que eran preposiciones las palabras cabe y so. Cabe con el significado de junto a y so con el significado de sobre. Estas dos preposiciones que formaban parte de esta lista que acabamos de decir ya no se utilizan y es cierto que podemos encontrarlas, por supuesto, en los textos antiguos, en la literatura antigua, pero modernamente ya no se utilizan y no se consideran dentro de esta lista oficial que acabamos de decir. En cuanto a las características, hay que decir que las preposiciones son palabras invariables, es decir, no tienen género ni número. Y también es necesario tener en cuenta que nunca aparecen solas. Fijémonos en estas expresiones, en estas pequeñas frases, buzón de voz, vacuna contra el COVID, estar en el quinto pino. Tanto la preposición de, como contra, como en, son preposiciones que no aparecen solas, sino que aparecen siempre relacionando una palabra con otra o relacionando al menos dos palabras. En cuanto a sus funciones, las preposiciones se unen a una palabra o a un grupo de palabras para formar un grupo o una construcción preposicional, es decir, una estructura que empieza por esa preposición. Este grupo preposicional o sintagma preposicional, es decir, esta estructura que empieza por preposición, complementa siempre a otra palabra a la que se une. Fijémonos en los ejemplos. Volar en avión, en avión, está complementando al verbo volar. La preposición forma una unidad con la palabra o las palabras que la siguen y complementa a la palabra que la precede. Más ejemplos. Casa con jardín, ayer por la tarde, perfeccionista en su trabajo. Estas preposiciones que acabamos de decir en los ejemplos, con, por y en, están relacionando en realidad la palabra antecedente, es decir, la palabra que viene en primer lugar con la palabra que le sigue. En el primer caso relaciona casa con jardín, en el segundo caso relaciona ayer con el sintagma la tarde y en el tercer caso perfeccionista en su trabajo, la preposición en está relacionando a perfeccionista, que es un adjetivo, con el sintagma su trabajo. Y ahora vamos a pasar a un bloque de ejercicios básicos para practicar las preposiciones. El primer ejercicio nos dice, señala las preposiciones que aparecen en estos refranes. En casa del herrero, cuchillo de palo. Poco a poco se anda lejos. Sarna con gusto no pica. Hoy por ti, mañana por mí. No se hizo la miel para la boca del asno. Entre padres y hermanos no metas tus manos. Los toros se ven mejor desde la barrera. Hasta el rabo todo es toro. El siguiente ejercicio nos pide, escribe las preposiciones que no aparecen o que no han aparecido en los refranes anteriores hasta completar la lista de preposiciones. El siguiente ejercicio nos dice, localiza las preposiciones que aparecen en estas oraciones y di qué palabras relacionan. Estoy contento con tus notas. La raíz de todos los males es la avaricia. Volvió los ojos hacia la fila de casitas. El niño atravesó el barrizal sin vacilar. El siguiente ejercicio nos pide, une estos dos sustantivos, maleta y papel, utilizando una de estas preposiciones cada vez. Las preposiciones son con, de, por, entre, para y sin. Fíjate en el ejemplo. Con las palabras o con los sustantivos maleta y papel, formamos la expresión maleta de papel, teniendo en cuenta una de las preposiciones que acabamos de decir en el enunciado del ejercicio. Y el último ejercicio nos pide, busca títulos de libros, utilizando todas las preposiciones. Y ahora vamos a las soluciones de los ejercicios. El primero de estos ejercicios nos pedía, señala las preposiciones que aparecen en estos refranes. En casa del herrero, cuchillo de palo. Las preposiciones que aparecen en este refrán son en, que está incluida en la contracción del. Es una contracción porque une la preposición de con el artículo el y se unen los dos en una misma palabra, del. Pues bien, ahí hay una preposición. Además de que aparece esa misma preposición en la expresión cuchillo de palo. Es decir, la preposición de aparece dos veces. Poco a poco se anda lejos. Aquí tenemos la preposición a, en medio de las dos palabras, poco y el otro poco que aparece después, poco a poco. Sarna con gusto no pica. En este caso nos aparece la preposición con, sarna con gusto. Hoy por ti, mañana por mí. En este caso tenemos la preposición por, que une el adverbio hoy con el pronombre ti. Hoy por ti. Y se vuelve a repetir en la siguiente parte del refrán. Mañana por mí. Es decir, aparece dos veces la misma preposición. No se hizo la miel para la boca del asno. En este caso aparecen dos preposiciones. Para, que no había aparecido. Y la preposición de, que ya ha aparecido en refranes anteriores. No se hizo la miel para la boca del asno. Entre padres y hermanos no metas tus manos. Y en este caso tenemos la preposición entre, entre padres y hermanos. Los toros se ven mejor desde la barrera. Tenemos aquí la preposición desde. Finalmente, el refrán que dice, hasta el rabo todo es toro. Y nos aparece la preposición hasta. El siguiente ejercicio nos decía, escribe las preposiciones que no aparecen en los refranes anteriores hasta completar la lista. Las preposiciones que faltan son estas. Ante, bajo, contra, durante, en, hacia, mediante, según, sin, sobre y tras. El siguiente ejercicio nos dice, localiza las preposiciones que aparecen en estas oraciones y di qué palabras relacionan. Estoy contento con tus notas. La preposición es con y relaciona el adjetivo contento con tus notas. La raíz de todos los males es la avaricia. La preposición es de y relaciona el sustantivo raíz con los males. Volvió los ojos hacia la fila de casitas. La preposición es hacia, que relaciona el sustantivo ojos con la fila de casitas. La preposición de también aparece y relaciona el sustantivo fila con el sustantivo casitas. El niño atravesó el barrizal sin vacilar. Aquí nos aparece la preposición sin. En este caso parece que relaciona el barrizal con vacilar, pero también podemos decirlo de otra forma. La preposición es sin y diríamos que en este caso relaciona el verbo atravesó con el verbo vacilar. Atravesó sin vacilar el barrizal. Quizás así lo veamos más fácilmente. El siguiente ejercicio nos pedía una de estos dos sustantivos utilizando una de estas preposiciones cada vez. Con, de, por, entre, para y sin. Fíjate en el ejemplo. Recordemos que los sustantivos eran maleta y papel. Y partíamos del ejemplo maleta de papel. Pues, si utilizamos esas preposiciones que nos dice el enunciado, podríamos tener estas expresiones. Que, en algún caso, pueden sonar un poco absurdas, pero eso nos da igual. Lo importante es que practiquemos con las preposiciones. Y, finalmente, el último ejercicio nos pedía busca títulos de libros utilizando todas las preposiciones. Evidentemente, si nos ponemos a buscar títulos, cada uno buscará, seguramente, títulos distintos. A modo de ejemplos, yo he seleccionado estos que tenemos aquí. Con, de, muertes de perro. Con la preposición desde, desde el mar. Con la preposición durante, durante la invasión alienígena. Con la preposición en, en el corazón de mi país. Con la preposición entre, entre nosotros. Con la preposición hacia, hacia la luz del día. Con la preposición hasta, hasta el infinito y más allá. Con la preposición mediante, Dios mediante. Con la preposición para, para una tumba sin nombre. Aquí nos aparecen dos preposiciones, la que se nos pide y otra más, que es sin. Con la preposición por, subir a por aire. Y, de nuevo, nos aparecen dos preposiciones, a y por. Con la preposición según, el título, el Evangelio según Jesucristo. Con la preposición sin, estoy en Puerto Marte, sin Gilda. Y nos aparece también la preposición en. Con la preposición sobre, cien preguntas básicas sobre la ciencia. Y, finalmente, con la preposición tras, tenemos el título, corriendo tras el viento. Insisto en que cada uno encontrará títulos diferentes con esta serie de preposiciones. Es decir, se trata de un ejercicio colaborativo o activo e individual. Y, por supuesto, de respuesta libre, dependiendo de qué títulos encontremos en nuestra búsqueda. Y es todo por ahora. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay más vídeos disponibles sobre esta materia, dirigidos a todos los niveles académicos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!